¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suena y canta, su voz te llama No, 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 te dejó de amar Suena, suena y canta, su voz te llama No te dejó de amar Busquemos el tiempo para darle a tus sentidos de amor Busquemos lo nuestro, si es que se nos olvidó en el cajón Y si quedan promesas, si encontramos las piezas Desde rompecabezas, que somos tú y yo Y no respires, no baja la voz Que se despiertan y abrirán la puerta Y no hay protección, el tiempo no es suficiente Muerte mi impaciente amor No, no es amor, solo es ficción Bastante fuerte y explotar mi bebé Esta noche tienes licencia Repeat after me Esta noche tienes licencia Repeat after me Esta noche tienes licencia Repeat after me Esta noche tienes licencia Infidelidad Esta noche tienes licencia Esta noche tienes licencia Esta noche tienes licencia Esta noche tienes licencia Esta noche tienes listo ¡Sharam, na-na-na-na-na-boom!